Les saludo con el gusto de siempre, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y nosotros dando continuidad a esta serie Perspectivas 24-30 en donde hemos estado platicando, charlando con diferentes actores de nuestra sociedad y sobre todo en el sector empresarial. Este día me da muchísimo, muchísimo gusto recibir a Richard Rivera, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Mi estimado Richard, qué gusto, qué gusto tenerte nuevamente en este estudio, en esta tu casa, NB Periodismo de Investigación, en donde, fíjate que nos ocupamos de charlar y de platicar con ustedes como líderes empresariales que son y bueno, en una industria tan importante como es la industria de la construcción, porque estamos viviendo históricamente momentos importantes, muy importantes, si bien es cierto a nivel federal, pero también vienen momentos importantes para el Estado de Veracruz. A mí me gustaría preguntarte lo que les he preguntado a tus homólogos en otras cámaras y en otras asociaciones. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que, de lo poco que hemos visto, lo mucho que hemos escuchado en el discurso específicamente de Claudia Achenwan, enfocado al desarrollo social, al desarrollo económico y en esto que ella comenta, de que habrá un trabajo de la mano del sector privado? Situación que no habíamos estado observando en el sexenio que acaba de terminar y mucho menos en el Estado de Veracruz. ¿Cuál es tu perspectiva en este momento? Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Fíjate que es un tema súper, súper importante porque abarca pues a toda la ciudadanía, de todo el Estado, todo el país y de todos los municipios. Entonces, es un tema muy importante que se debe tocar muy delicadamente. Desgraciadamente, algunos nos vamos con un buen sabor de boca, algunos nos vamos con un mal sabor de boca de la administración que sale, pero a final de cuentas yo creo que siempre tenemos esa velita prendida o esa esperanza de que los entrantes, administradores públicos puedan llevar a cabo todo lo que es la administración pública con una buena idea, pero sobre todo bien orientados hacia lo que se debe de hacer. Hemos tenido muchos detalles en cuestión de, en este caso de la construcción, ha habido muchas cosas, muchos pros y muchos contras en esta administración. Entonces, sí tenemos la idea de que pues en el próximo gobierno, los próximos gobiernos hagan su trabajo bien hecho, pero sobre todo que lo hagan bien orientados, sobre todo en la cuestión de proyectos, por ejemplo, en este caso. Nos hemos encontrado con muchos detalles en el tema de la construcción, que llegamos al sitio de los trabajos con unos proyectos, con unos proyectos, en este caso muy deplorables, con muchos detalles que cuando estás empezando a construir no coinciden con la realidad. Entonces, todo este tipo de cosas incrementan el costo y lógicamente todo esto lo pagamos nosotros los ciudadanos. Cuando hablas de pros y de contras que se han encontrado y que ustedes detectan en la industria de la construcción, ¿esos contras, digamos, de los que sean los más relevantes, cuáles han sido? Bueno, pues que no ha habido en muchas ocasiones piso parejo para las empresas veracruzanas. Hemos tenido, hay muchos casos en que los precios o los costos que el gobierno paga por las obras no son costos reales, están trabajando en muchas ocasiones en muchos municipios con costos de años anteriores. Entonces, lógicamente eso afecta en gran parte. ¿Por debajo o por encima de los costos que deben de ser? No, por debajo. Por debajo. Ojalá y fuera por encima, ¿no? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo es eso posible? Mira, desgraciadamente estos temas son temas muy delicados que si tú tienes una o tú contratas una empresa que tenga mala calidad en los trabajos aunado a que los costos sean bajos, olvídate. Tenemos muchos ejemplos de obras, de calles fracturadas que no tienen ni un año, desgraciadamente, o edificaciones inclusive que han tenido problemas por la mala calidad de los materiales. Entonces, todos estos argumentos que yo te comento son detalles que te los encuentras en todos lados. ¿Ustedes como Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción están obligados de alguna manera a poner algunas denuncias, algunas quejas formales ante las autoridades correspondientes, que podrían ser varias, no necesariamente una, de este tipo de situaciones, lo han hecho? Bueno, sí, fíjate que hemos detectado en varias ocasiones detalles de este tipo. Hay un caso de una vialidad en un municipio que en realidad acababan de echar el concreto a los dos o tres días y ya estaba fracturado y lo que tienes que hacer ahí es lógicamente hacer la reparación de ese daño, lo dejaron así y empezamos a checar más a detalle y pues había mucho más detalles de agritamientos. Lógicamente se puso la denuncia, desgraciadamente pues está en proceso, pero como constructores y por ética lógicamente, tú no puedes dejar un espacio así. Hoy en día tus garantías, tus vicios ocultos, tus fianzas de vicios ocultos son de dos años, antes eran de un año, hoy son de dos años, que si en dos años tiene algún problema la construcción. Yo no he escuchado de ninguna fianza que se haya aplicado hasta el momento. Desgraciadamente eso pasa, desgraciadamente eso pasa. Te hacen una revisión, pero posteriormente pues no te están revisando periódicamente. Ahí sí compete mucho a nosotros como asociaciones o cámaras y lógicamente a los ciudadanos el verificar y checar que la construcción que está frente a tu casa, la calle que está frente a tu casa, esté en buenas condiciones y desgraciadamente lo que pasa es que muchas personas no conocen los procedimientos para hacer este tipo de denuncias. O no toman el tiempo necesario para poderlo hacer. Hay una necesidad, Richard, urgente de que el gobierno del estado de Veracruz, viniéndonos ya para Veracruz, ponga atención, ponga manos a la obra con la iniciativa privada del estado, que las obras que se asignen sean finalmente para las empresas veracruzanos. Estas empresas que han padecido tanto, es decir, no hablemos ya temas de pandemia y demás, sino toda esta parte. Entiendo que ha habido y estamos terminando en el estado de Veracruz un sexenio de oídos sordos. ¿Qué esperas? ¿Qué espera la industria de la construcción con Rocío Nálega? Mira, pues esperamos que nuestra gobernadora electa ponga ojos en Veracruz, que apoya a las empresas, que apoya a las empresas a las pymes. Desgraciadamente es un tema muy delicado, como lo comentaba hace un rato, pero sí tenemos esa habilita prendida. Yo creo que, les decía por ahí a algunos compañeros, los nuevos gobiernos son como cuando te compras un traje muy bonito, muy bonito, pero dices, bueno, es un traje de paca, pero es un traje premium, de paca premium, y al rato se te descoce, o el dobladillo se maltrata, ¿qué haces? Lo llevas con un sastre, lo más lógico, o lo coces tú y te queda mal. Entonces, lo que esperamos de nuestros gobiernos es que estén bien asesorados por gente que en realidad sepa los temas. No estoy en contra de los licenciados, los abogados y maestros que ocupen cargos públicos, pero sí, en el caso de la construcción, debe ser alguien que conozca de construcción, que conozca los temas que le duelen al Estado. Tenemos el tema de las carreteras, tenemos un tema de las carreteras, tenemos desgraciadamente un porcentaje muy alto de carreteras en muy mal estado, que han ocasionado muchos problemas, que han ocasionado muertes inclusive. Entonces, ese tema debe de abarcarlo a alguien que esté bien capacitado para el tema. ¿Qué se está haciendo? Habla Claudia Sheinbaum, y realmente casi que apenas hace unas horas por decirlo, por algunos días, de la posibilidad, en el deseo y en el discurso está de la construcción de un millón de casas. Un millón de casas que si bien no es suficiente, pero bueno, al final de cuentas es un tema muy importante, que estarán en toda la República Mexicana. Ya habla de 48 mil kilómetros de reparación de carreteras. ¿Cómo está actuando la asociación en este momento para que quede claro que lo que sea en Veracruz tiene que quedar en Veracruz, lo que sea en Yucatán, Yucatán y en Nuevo León, Nuevo León? Mira, fíjate que ese tema de la construcción de vivienda, lógicamente, ningún recurso va a alcanzar para todas las necesidades que hay en los municipios, en los estados o en el país. Desgraciadamente, hay mucha necesidad y el recurso va a ser insuficiente. Yo espero que ese recurso lo sepan administrar bien y que en realidad llegue a quien debe de llegar. Desgraciadamente, nosotros hemos estado en lo que es el área de la construcción de vivienda también y nos hemos topado en muchos casos con personas que les llega el beneficio cuando tienen una casa en muy buen estado. Entonces, dices, oye, en realidad no necesitaban ese beneficio. Y nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, inclusive aquí en el estado, hemos estado también trabajando fuera en otros estados y nos hemos dado cuenta de ese tema. Ojalá el recurso que se aplique, se aplique bien como debe de ser y lo que le corresponde a Veracruz se aplique en Veracruz. Yo creo que nuestra gobernadora debe tener, hacer mucho hincapié en este tema para que el recurso se aplique bien y sobre todo que no haya super ejercicios posteriormente, que es otro tema que también nos pega muchísimo. Hay un tema, hablando de Jalapa especialmente, un tema que me parece que debe ser, o es, no debe, es urgente por parte de todas las cámaras, asociaciones, consejos, de ponerlo desde ya en la mesa con las autoridades correspondientes, que es el tema de movilidad. Hay dos puntos importantes. Uno, este Jalapa destruido que le tocó recibir a Ricardo Aguedo Ardahuil, puso manos a la obra, en mi opinión, con un lastre que fue la CIOP, que entorpeció todo, que no puso estrategia alguna y que ha lastimado terriblemente a la sociedad. Pero como asociaciones, como cámaras, están pensando ya en poner un plan, porque hay una parte importante en donde denunciamos, en donde criticamos, señalamos, acusamos y bueno, es parte de un todo, pero esta parte es importante. Sí, mira, el tema de la movilidad es un tema muy preocupante en muchas ciudades y en muchos lugares del país y a nivel internacional. Desgraciadamente, yo creo que no se ha hecho una planeación de lo que es la movilidad. Desgraciadamente, los que están diseñando estos temas se basan a lo particular, sin ver el tema general. Es decir, tenemos el caso del puente de la Urban, que estaban desviando el tráfico por una calle alterna, que estaba llena de baches. Era una vialidad que no la compusieron. Ahí es cuando piensan nada más en particular. Tienen de pensar en general, es decir, todo tu contexto para que puedas hacer un buen diseño. Tú no puedes pensar nada más en hacer la obra y ya, ¿por qué? Porque te va a afectar a todos los alrededores. Ese tema es súper importante que lo tomen en cuenta. Ahora, el proyecto de vialidad que debe haber en Jalapa no es nada más el que se siente en el escritorio. No es nada más el que se siente en el escritorio y está con dos o tres arquitectos, ingenieros en vialidad. Deben de tomar en cuenta la sociedad. La sociedad es la que pagamos, desgraciadamente, los platos rotos y si te diste cuenta en estos proyectos, el caos vial ha sido tremendo. Entonces, sí debemos de tener en cuenta que estos temas son muy complicados y que sí se merecen gente especialista, como lo comentaba yo hace un rato. ¿Por qué? Porque de eso depende que nosotros nos hagamos dos o tres horas de recorrido y perdamos 10 o 20 horas a la semana de nuestra vida sin hacer, desgraciadamente, nada y pagando las consecuencias de un gasto mayor de gasolina. Entonces, nos vamos a reunir con asociaciones con la finalidad de ver este tema de movilidad. Es un muy buen tema que nos podríamos sentar ahí horas para platicarlo y podríamos llegar a muy buenos acuerdos, inclusive para los nuevos administradores municipales, estatales, llevarles algunas propuestas que sería muy bueno. Yo creo que, me parece que la UB estuvo haciendo algunas propuestas de movilidad. Sería muy bueno conocer propuestas de varios y llegar a un Frankenstein en donde podamos tener un desarrollo, un funcionamiento, pero que sea real, que pueda funcionar. Creo que es un gran tema y además también creo que, por supuesto, en las universidades públicas, pero también en las privadas, deben de existir los talentos, las personas, los jóvenes, con una visión distinta, en donde se pueda hacer un proyecto integral, como bien lo dices, analizando todas las vertientes económicas, financieras, sociales, en fin, seguridad, que le urge a Jalapa, le urge al Estado de Veracruz y ojalá que como Cámara lo hicieran. Y para cerrar, para cerrar, mi estimado Richard Rivera, ¿qué mensaje dejas tú al gobierno entrante, pero especialmente a la gobernadora Claudia, perdón, a la gobernadora Rocío Nale García? Bueno, mira, aquí la idea, y yo creo que todos vamos a coincidir en esto, es que se apoya a las empresas veracruzanas, que se apliquen los recursos como se deben de aplicar, pero sobre todo que ese tema de la administración, que no dudamos que lo va a hacer muy bien, lo realice de la mano de especialistas. Créeme que si se rodea de la mano de especialistas en todos los temas del Estado, van a llegar a ser unos muy buenos administradores. Yo creo que todos queremos lo mejor para Veracruz, yo creo que Veracruz se merece que estemos muy bien, todos, entonces no pensar nada más en empresas grandes, medianas y pequeñas también, porque bueno, a final de cuentas somos los que damos la mayor cantidad de trabajo a gente del municipio y gente del Estado. Sin lugar a duda, Richard, pues yo te agradezco muchísimo que estés aquí, quedas invitado para seguir platicando, tenemos por ahí el proyecto de poder estar conversando, charlando con todos los representantes de las diferentes asociaciones, cámaras y demás, incluso en mesas redondas, poniendo temáticas específicas que sumen al desarrollo de Veracruz. Yo creo que ya el momento, por lo menos lo pienso en este momento como medio de comunicación, de estar en la crítica y en el señalamiento, que siempre es importante, también creo que es importante el momento de la propuesta. Y esto, en este inicio de gobierno, creo que va a ser fundamental que se haga. Así es, yo creo que todos tenemos distintas formas de pensar y de esas distintas formas de pensar se puede hacer, dar soluciones a muchas cosas. Construir, por supuesto. Richard, te agradezco infinitamente. Igualmente, Mauricio. Y pues agradecerle infinitamente el favor de su atención. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Perspectivas 24-30. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el horror! Gracias.